Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, María es madre de gracia, madre de piedad y misericordia, oh Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, oh soberanos santuario, sagrado el verbo encarnado, líbranos virgen del infierno, a los devotos que rezamos tu santo, rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, abrenos virgen del cielo con una muerte dichosa y pureza del alma, tú que eres tan poderosa, en acción de gracias, porque nuestra Madre Santísima nos ha enseñado a decir sí en las cosas del camino de Dios, a decir sí en las cosas de la verdad en nuestras vidas. Como ella también nos ha enseñado a servir al prójimo, hermanos les pido de por favor nos ponemos de pies para saludarnos una vez más a nuestra Madre Santísima diciendo, Dios te salve Rey mi Madre, Madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti, clamamos los desterrados hijos de Eva a ti, suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, sea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemento, peadoso, dulce virgen y siempre María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo oye, Cristo escúchalo, ten piedad y misericordia de nosotros, ten piedad y misericordia de nosotros, ten piedad y misericordia de nosotros, juega por 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 nosotros, Ruega por nosotros. 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 ruega por nosotros perdónanos Señor escúchanos Señor en piedad y misericordia de nosotros Señor y danos la paz para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desecha las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja en infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Ave María Purísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén almoréjense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo se sitúa en la página número 9 la revista de Octavio Día pero Octavio Día está dedicada a los malos, la obra económica y a la institución de la vida bendición Buenísimo queridos hermanos en este octavo día de la primera junto a los malos llegamos a Santa Fe para que se desplazen y se desplazen y se desplazen que se han presentado en sus hijos somos iglesia en salida y estamos llamados a buscar la manera de llegar a los más necesitados incluso saliendo de los otros de nuestras personales y seguridad personal busquemos insistentemente el camino para encontrar los efectos siguiendo la estrella en el nombre del Padre y del Espíritu Santo vamos a porque no se desplazen para que no se desplazen y es que precisamente saben que ya no es un concierto espera por que ya no es un concierto que no se desplazen gana y santa y y se desplazen ¡Gracias! ¡Gracias! Oración inicial Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo Me amas como soy No como yo me creo que soy, yo lo sé Al abrazarte, niño del pesebre Abraza de nuevo mi vida Acogiéndote a ti, pan de vida También yo quiero entregar mi vida Tú que me salvas, enséñame a servir Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos Porque tú sabes, todos son mis hermanos Amén Unos manos de viento Llegaron entonces a que fue ley y preguntaron ¿Dónde está el rey de un pervijo que acaban de hacer? Porque vivimos un discurso y hemos venido a orar Al enterar de esto, el rey de Jodes se sobresaltó Y todo el rey de Jodes se sobresaltó Como fue entonces a los dos sacerdotes y a los dos Américos del pueblo y les preguntó ¿Dónde tenían perdón de ser el rey de Jodes? Ellos le contestaron En Belén de Jodes, porque así lo escribió el profeta Entonces, el rey de Jodes se sobresaltó Para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella Y nos mandó a ver él Diciendo Vayan a averiguar cuidadosamente que hay que decidir Y cuando lo encuentren, avícense Para que ellos también vayan a hablar Después de oír al rey Los magos se pusieron en camino Y de pronto, la estrella que había visto surgir Comenzó a mi árbol Hasta que se detuvo encima de donde estaba el libro Al ver de la estrella Se llenaron de intensa alegría Palabra de Jesús Ahora nos ubicamos en la reflexión Acerca del Evangelio Los magos de Oriente Como señala el Evangelio de Mateo Afirman con total convicción Que Jesús es el rey de los judíos Y también saben que acabó de nacer Dicen que vieron surgir su estrella Y con esto, desde ya, lo reconocen como fuente y origen de la creación A la vez tienen la certeza De que quieren adorarlo Seguramente sus conocimientos en astronomía Les permitieron ver que algo inusual acontecía en el universo Y querían ser testigos de eso Ellos salieron de sus seguridades personales Y emprendieron el camino para llegar a ver La presencia de los magos Puede referir también La autoridad de quienes gobiernan las naciones Y en el hoy de la historia Pueden ser las voces que nos animan a obrar en la comunidad política Con integridad y prudencia Contra la injusticia y opresión Contra la intolerancia Y el absolutismo Sea de un hombre o de un partido El magisterio de la iglesia No cesa en insistirnos Que debemos tomar conciencia De las verdaderas y profundas necesidades de la humanidad Y advertir Que la miseria como hecho colectivo Es una injusticia Que clama al cielo Y suscita la cólera de los pobres Con imprevisibles consecuencias En la oración litúrgica diaria Y de manera especial en este tiempo de Navidad Como los magos de este oriente Renovamos la inmensa alegría Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Que se hizo hombre para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Ok Ok Pasamos a las 6 de parte Y vamos al diálogo La primera pregunta La primera pregunta es ¿Qué enseñanza se deja la lectura? Antes de Contribuir el libro de los contextos En general Estos personajes Estos personajes Estos personajes Al cheque Alonic Apareció Largo Y les dijo que Quisian ir Para Hacer un lugar Ese apageler Porque ese lugar No sé Estos personajes Que tienen Literے En general Entonces Ellos y yo dije, oye, pero no vamos a mirar en todo el mundo oye, mira, que arriba hay una estrella eeeh un vencido a esa estrella y llegará a la casa de Jesús entonces dice que estos hombres comieron no les importó nada, de grabaron muchas cosas y partieron en un patalecismo partieron en un lugar de ir a encontrar el señor no se que va a poder llegar porque dice que la niña no era muy era muy grande que se llevó, se llevó, se llevó a la casa y como lo decía que se enseñan a tener una actitud de lo que hay en el campo es una herramienta que no importó nada para encontrar al señor yo, yo creo que si alguien quiere sacar a la casa es que son muy valientes muy valientes muy perseverantes no les importó nada, porque quisimos el camino era largo el camino era largo pero no lo mismo quizás en el camino los pudieron haber asaltado los pudieron haber asaltado los pudieron haber hecho de todo pero los personajes siguieron la culpa de su señor el espíritu si o no? no les importó nada entonces se llevaron de la estrella hasta que llegaron a a Belén oye, pero a mí hay gente que estuvo en un personaje que es muy exitoso ¿se acuerdan? ¿cómo se llama? había una persona ahí un personaje que era el 6.50 que tenía el dolor llamado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? bueno, este personaje se llamaba Herodes ¿Heroes? ¿Heroes? ¿no se acuerdan? si se acuerdan ¿no? dice que ellos se encontraron con el rey que le decían que le decían que le decían ¿no? ¿no? ¿se acuerdan? se les ha revelado que no lo hacen entonces dice que es terrible digo ¿cómo? no entonces dice que se reunió con los maestros de la ley con los que sabían interpretaron la palabra y el tratamiento se pusieron a leer y dicen que van a ser un niño, que van a ser rey así se hizo la respuesta entonces dice que le fue toda tranquila y dice, oye mira vaya y bueno, va a hacer el rey y cuando le encuentre diga que no me encanta que le dio a adorar y le dio a adorar y le dio a adorar y le dio a ver si y le dio a ver si porque el rey no era rey el serurismo cuando van a ser filato y les digo, ah yo soy rey pero en el rey no hay rey entonces el rey cuando ya nació dice que lo que usted cree que mandó a matar a todos los niños de ser no va a matar a todos los niños porque estaba solo y lo mataba y lo mataba y lo mataba entonces ahí la teoría de los santos y no se ven porque son las altas personas que tuvieron que irse tuvieron que irse por un rey que se ponió y que no tenía que irse hasta otro abril este fue el día que comemoramos como el día de los santos no es un día que se ponía porque hay que ser de margen de gracia porque es el día que comemoramos la puerta de los niños de los niños y los niños yo creo que se le entiende a los niños entonces esto esto es el diálogo el enseñanza que nos deja la actitud de los niños que era un hombre decidido que era un hombre personal que era un hombre que no tenía un niño de verdad y a qué no tenía pues así que no le entreguen y encontrar que no tenía la necesidad y que no tenía importada que no tenía que encontrar la necesidad sino y solo y hasta los santos ok ¿estamos? ok este vamos a volver al mensaje que me dice el libro Francisco lo pueden situar en la página 53 vamos a leer que no quiere decir el Papa mensaje del Papa Francisco la paz es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia la política es un vehículo fundamental para identificar la ciudadanía y la actividad del hombre pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana puede convertirse en un instrumento de opresión marginación e incluso de destrucción se debe se debe registrar la verdad eso es un mecanismo tan importante hay que ir a la gran ayuda pero no ha que hay que ir a la gran ayuda a la gran ayuda eso es un ingeniero de vida ¿cómo le ha hecho el compromiso un día de la pandemia? ¿le ha hecho el día de hoy? ¿si le ha hecho el compromiso? lo he dicho para nosotros como un compromiso el día de hoy a ver ¿a qué nos vamos a comprometer en el día de noventa? dice el señor con la convicción de que la mujer política que está al servicio de la paz no comprometemos a orar ¿por qué le tiene la medicina de ser autobicado? al final de la medicina mencionemos su nombre ¿ok? ¿por qué? el profesor ya saben quiénes son presidente alcalde ¿son los compromisos bueno pero pues son los compromisos ¿ok? vamos a pasar a los dos pero para eso no vamos a conseguir hola nos vamos a poner de pie oye por aquí se escucha por este tipo ok ustedes nos van a ayudar nos van a ayudar de la siguiente manera los voces están en la página número 61 vayan a la página 61 del libro de la novena y ustedes vamos a ayudar tanto miren que tanto es el dulce Jesús mío mi niño adorado ¿sí se la saben? ya correcto con el centro vamos a ir a comenzar vamos a ir a ver vamos a ir a la página ¡Oh, sapiencia, suma del Dios soberano, que a infantil alcance te le va a masacar! ¡Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios! ¡Ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Oh, adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos! ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte el brazo! ¡Ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto, presenta al orden de la gloria! ¡Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Llaves de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas de Reggio Palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano, desde la cárcel triste que labra pecado! ¡Ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Oh, lumbre del corriente, sol de eternos rayos! ¡Que entre las tinieblas, que entre las tinieblas, tu esplendor de agua, niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios! ¡Ven a nuestras almas, ven notar de esta! ¡Muy bien! 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 estudiar más hay muchas cosas que regalarle quizás regalarle nuestros malos sentimientos y quedarnos con los buenos que tal si le regalaramos un corazón puro nos confesamos para recibir el asistimiento de nuestro Señor Cristo, hay muchas cosas que regalarle usted podrá escoger el regalo perfecto, ahora si vamos a ponerse de pie para hacer las peticiones que junto a los magos de oriente podamos contemplar la estrella y llenarnos de alegría al ver a Jesús, con un corazón abierto a la presencia de Jesús presentemos nuestras súplicas diciendo Señor guíanos con la luz de tu presencia, todos Señor guíanos con la luz de tu presencia por nuestros gobernantes para que puedan asumir su misión pensando siempre en el bienestar de todos y buscando caminos de diálogo y comprensión oremos Señor guíanos con la luz de tu presencia por los líderes sociales y políticos de nuestro entorno inmediato para que todas sus decisiones sean en beneficio de los que más necesitan y contribuyan así a vivir en justicia y en equidad oremos Señor guíanos con la luz de tu presencia Señor te pedimos por tantas personas que no viven su fe y se han alejado de nuestra iglesia para que siguiendo la estrella puedan llegar hasta ti que eres la luz de la verdadera oremos Señor guíanos con la luz de tu presencia Señor guíanos con la luz de tu presencia por todas las personas que tienen la nación aportada en nuestro primer rato Madre Carta podamos que podamos que podamos que nos acompañe por nuestra comunidad por todas las comunidades especiales y privadas por todas las personas que nos dedican a seguir a nuestro Señor Jesús para que puedan ser luz que al cumbre del camino desde que han sido conviadas por su creación conviadas oremos Señor guíanos con la luz de tu presencia en esta noche también vamos a orar por cada uno de los enfermos quizás tenemos enfermos en nuestras casas en nuestros hogares quizás algún familiar quizás algún amigo para que estos enfermos puedan ser sanados y puedan pasar una bonita noche buena y una bonita navidad junto con nuestro Señor Jesucristo oremos Señor guíanos con la luz de tu presencia Ténganlo por seguro que todas estas peticiones todas estas oraciones que han sido elevadas al cielo han sido escuchadas por nuestro Señor Jesús porque donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí está Él vamos a hace mucho tiempo los apóstoles le dijeron a Jesús oye Señor ¿cómo hacemos para orar al Padre? ¿cómo hacemos para poder comunicarnos con Él? y Él les dijo oigan háganos una sencilla oración y háganos de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santo invitado sea tu nombre también vamos a saludar a nuestra Madre Santísima María con esa bella oración que el ángel Gabriel antes de su anunciación le dijo un saludo muy bonito y le digo de la siguiente manera alegra que María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María santa María gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo bendita tú eres de gracia y bendita tú eres los hijos y bendita tú eres amén 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 oración final Padre Santo estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimiento por enfermedad o aprietos que solo tú conoces haznos consciente del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos por los padres y los abuelos para que sean conscientes del amor de Dios en el cuidado de los niños que tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar amén buenas noches antes de dar la bendición parte de los hermanos les queremos informar que el día de mañana el último día de la novena todos cordialmente invitados todos los niños jóvenes padres de familia y toda la comunidad que nos desea acompañar en el pase del niño nos concentraremos a las seis y media de la tarde en la capilla de Divino Niño que queda en la Marcela y el cine aquí dos más recto hasta el fondo está la capilla Divino Niño ahí nos vamos a concentrar a las seis y media de la tarde y venimos en procesión hasta aquí llegar a la novena mañana en la noche todos cordialmente invitados que la alegría que la alegría del nacimiento de Jesús sea la mejor oportunidad para fortalecer nuestra fe y podamos respaldar con nuestro testimonio todo cuanto hemos interiorizado finalicemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los invitamos nuevamente el día de mañana para culminar con el último día de la novena la iglesia la venezolosa la luna rona que el canto de un ángel México no está la venezolosa la luna rona que el canto de un ángel México no está no lo repitió no lo repitió ni se ofendió el signo de un ángel no lo repitió no lo repitió ni se ofendió el signo de un ángel la venezolosa la venezolana que el canto de un ángel se ofendió en abкраї en nosotros la venezolta que el canto de un ángel si de un ángel se ofendió na ilegal y que el canto de un ángel